Confidente chamán, sexólogo, sanador, y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos, y terapiarte al gratín, en el consultorio popular de la número uno. Chacotero. Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en el Chacotero Sentimental de la Corazón. Chacotero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenida, bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental. Dos de la tarde, un minuto, miércoles doce. Estamos iniciando nuestra jornada que culmina a las cuatro de la tarde. En todo momento, usted tiene las alternativas de siempre para comunicarse. Un fax, un viper, un telex. Chacotero. Eso, somos una radio actual para ti. Veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos, nuestros teléfonos. El ciclón. El temporal. Somos todos climatólogos, ¿no? Veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Hola. Con Papito Corazón. Papito Corazón. ¿Y qué edad tiene Papito Corazón? Veinticinco, ¿verdad? Ya. ¿Y? Mira, cuando tenía quince años, conocí una cabrita. ¿Ven? Un cuento espiritual y todo ese cuento. Y resulta que pasó el tiempo, y yo la iba a ver siempre. Gracias. 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 darle cariño a una guagüita que tú concebiste. Oye, a mí me patearon viejo, me tiraron, me corrieron hasta balas. Eso te lo digo yo. ¿Quién te valió? Sí, la mamá, mi suegra. La abuela de tu hijo te tiró balazos. Sí, pues. ¿Cachai? Tiene que los hermanos de la niña en la plena, en plena calle me sacaron a su hundiente, viejo. Y con ese ¿qué querés que le hicieran? Ah, ya, no es que ya, perdón. Espérate, perdón. No es que tú te tiraste a perder. A vos te corretearon. Te corretearon. Claro, claro. Entonces, como te digo, no era mi intención dejar al niño y yo, en la medida que pude, con unas cartas escritas a mano, que no había en ese tiempo, le decía, puta, vamos, yo estoy trabajando, y aquí, que allá. Y ni tanto andaba revoleteando la viejita. con la que yo me juntaba de cuando, cuando fue, de un cotete y su sexo y nada más. Y así esta vieja me empezó a ir a visitar a Osorno. Y como es la tía, en un momento ella misma fue la encargada de decirle, demanda y tal, por cual, si tiene plata, está trabajando bien, cómo va a tener la tía. Y la niña me demandó, con eso me alejó más todavía. Y, un día, después de varios meses, ya había pasado un año yo trabajando en Osorno, un día un colega me dice, oye, te vi con tu mamá el domingo, me dijo, dije yo, puta, qué mala onda la movida. Y empecé a conocer, minas, caché, y empecé a, oye, viejo, lo tenía una para cada día de la semana. Y en eso, me empecé a ambientar en el pueblo de allá. Y un día estaba a las 10 y le dije, ay, que no me quiero nada contigo, quiero que te vayas a la fleja del terminario. Y que, cada tres días, pasaron un par de meses y en una madrugada me tocan las puertas, la que había dejado toda la noche de chillar a Osorno para ir a verte. ¿Quién era la que te tocó la puerta? La mamá, la tía. ¿De nuevo? La mamá de las chicas a los 15, claro. Y después de haberle echado, como a los dos meses, como te cuento, llega una madrugada, yo pronto de irme al trabajo, pasó lo que tenía que pasar, y cuando llego a mediodía no estaba, pues, compadre. Ah, qué buena onda, si, esto no va. La mamá, la tía, ya, y... Claro. Bueno, cuento corto, como a los tres meses aparece, embarazada. Y me dice, bueno, aquí estoy, aquí hay una guagua, hay dos opciones, o la criamos, o hago aborto. Yo con mis pocos valores que adquirí prácticamente solo, no conseguí el hecho del aborto, así que le decía, quédate aquí hasta que nazca. Entonces, como no tuve la oportunidad, perdona, pero esta es una mujer que ya tenía hijos de qué edad? Sí, de la edad mía, vos. De la edad mía. Pero es que, ella fue, ah, tenía esa hija, ella fue madre adolescente, digamos. Claro, claro. Entonces, ahora a los 40 peras, a las 40 peras, se embarazó de ti, digamos. A los 44, claro. Tenía su tatuaje, como sacó. A los 44 años, tuvo una hija, un hijo contigo. Un hijo, un hijo, Sabiendo que vos, ya te habían, espérate, sabiendo que vos, ya te habían correteado, la familia de Alao, ya te había correteado, a balazo. Claro, se sabía toda la historia porque, era la tía, la estaba toda el módulo, ¿sabes? Y me llaman, ya no, venga. Y, así, se quedó, y, se quedó, y. Gracias. 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 con los abogados, armamos un cuento pero ella me defendió y quedé pagando una mención mínima y a mí me dolió esa comida, me fui sin decirle a mi abogado, mi pareja en ese instante y le dije, mira, por si está el lugar de que me adelanté en el año 2010 y yo te voy a rentar un departamento lo leí a la G el departamento completo, viejo con todas las comunidades que se requiere una persona hasta el 2016 compadre, tuve una un problema con el que de ahí en adelante no pude seguir trabajando hasta el día de hoy no trabajo ¿por qué? ¿qué te pasó? ¿tuviste un accidente? sí, un accidente en el cerebro y eso me hoy día me hace estar discapacitado entonces yo nunca yo tenía distintos trabajos por obras, ¿entiendes? entonces esos trabajos duraban un tiempo y luego se acababan y en ese instante que se acababan yo nunca fui a rebajar pensión solamente seguía dando porque tenía plata bueno con esto costo en 2019 ya toqué fondo ya no podía más ¿cachai? se me habían acabado los ahorros y me vine a la casa y me iba a más y me despreocupé con compadre en la medida que podía desde la casa me puse a trabajar desde ¿cómo se llama? teletrabajo hasta que los viejos me cachaban que era medio cuático medio loco hasta que me daban la pata en el trasero y quedaba sin pelar y en la medida que podía de edad pasó el tiempo del año 2020 y hijo no supe cuándo ni cómo nunca me avisaron nada y de pronto que estoy hace dos meses no me di cuenta de que me hayan sacado seis palos de la cuenta de de previsional para mi jefe compadre y bueno pero para tus hijos no es que te los hayan sacado perdona perdona espérate es que ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? antes que hable te voy a decir lo siguiente yo pues estaba tan picado con esta mina ya manda con regalos sapos papi no es que esto no es así no es mala onda pero que hay algo importante de aquí no pero es que espérate es que 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 en mi programa de radio si no te gusta todo esto así lo que tú dices me sacaron treinta y seis palos no es correcto no es correcto no 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 es que se metió un tipo por ventana agarró treinta y seis millones y salió corriendo estos se fueron a parar a tus hijos es una pregunta ya está bien está bien no una pregunta eso pasó fueron a tus hijos sí 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 pero yo el año dos mil diecisiete compadre cansado de la vieja era es una bruja no le deposité más en su cuenta empecé a depositar a mi hijo ¿cachai? le daba seis gastos lucas todos los meses hasta en dos mil veinte vamos a ver lo que puede y y sucede que este la plata estaba pero por no haber pagado en la cuenta de la vieja así fue como lo mandó a guardar entero ¿me entiendes? claro porque tú tenís que depositar en la cuenta de ella para que se descuente de la pensión la que pasaste por acá no es la que vale exacto así es y eso es esa es mi historia compadre estoy hace ya ya pero espérate lo que yo te quiero es que ahí fuiste pavo entero porque si estáis en una guerra estáis demandados y todo hay que hacer las cosas que hay que hacer de la manera que la justicia y la legalidad dice aquí te colgaste con todo eso no es que tu hijo que le pasáis la plata directa diga oiga tranquilo que a mí sí me pasó tanta plata no sé no tengo idea supongo que eso podrá hacerse así todo eso pasó todo eso lo hice y sucedió y mi hijo también me lo mandó a guardar que hoy día no me habla no me llama me tiene bloqueado la mina oculta todo ¿cachai? mi madre está postrada yo la cuido etcétera y no veo a mi pichón que me me cagó esa es la verdad de las cosas ¿cachai? o sea ahora está ahí perdona pero para entender tu situación estás todos los hijos bloqueados discapacitados trabajo no sin trabajo y endeudados hasta las manos también exacto wow fuerza ¿qué quiere que te fuerza y las cosas por la manera que se hacen si no si está toda la gente en contra y te van a cagar eso es así y vamos a ponerte un tema esto es Pobre Pablo el apagón y vamos haciendo nuestro chacotero sentimental de día miércoles fris si porque después ya no sabemos muy buenas tardes buenas tardes ¿sí con quién hablo? con Sagitario Sagitario tiene que apagar su radio no no que estoy en el viento ahora sí ¿me escuchan? ay sí yo estoy en el aire tú estás en el aire y tú estás en el viento no que hay mucho viento ¿dónde estoy? ¿dónde me encuentro? llamemos a la brisa ya bueno primero que era un gusto saludarte más de un año tratando de comunicarme contigo para contar un poco de mi historia pero logré ya comunicarme y es importante ¿cuál era su nombre que me dijo? ¿su nombre? Sagitario ¿y su edad? Sagitario ¿y su edad? 3.6 ya ¿y? y resulta que tengo yo creo las cosas en mi vida no sé cómo llamarlo pero bueno más que más llamo para como desahogarme no para más que eso ya pero ¿qué más chobo? ¿qué escoba? a ver yo estuve trabajando mucho atrás yo estoy operadora de máquinas puertas contenedores y espérate ¿pero qué? ¿trabajas en un puerto? ¿esa onda? sí trabaja en extraportuario hasta el año pasado que quedé sin trabajo y hasta esa fecha yo bueno seguía siendo operadora y en ese momento yo tenía el padre de mi última hija yo tengo tres hijos el padre de mi última de mi última hija estaba activa con él en relación no te voy a comentar esa parte porque igual no fue tan buena y tampoco tan mala pero fue más mala que buena decidí yo tomé la decisión de irme de mi casa con mis hijos con casi lo puro puesto ¿cachai? pues mujer independiente no me sentí segura y me fui nomás pues me fui de la casa con mis cabros con los tres hijos en ese entonces mi hija tenía la chica casi un año iba a cumplir un año oh chiquitita me fui muy chiquitita me fui según yo a bueno a estar más tranquila a arrendar como pude me la arreglé en un mes yo arrendé una casa compré todo de todo para la casa con mis cabros todo bien hasta ese momento pasó el tiempo y yo conocí a una persona en mi trabajo ahí donde yo te 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 container y container una si no sé si bueno a todo esto es extranjero en agua bueno lo conocí antes de yo separarme pero en ese entonces yo no pasaba nada éramos super amigos conversábamos todo normal y después con el tiempo bueno empezó a pasar a pasar ya en realidad los dos no nos dimos cuenta cuando ya estábamos en algo en algo no sé en qué pero en algo estábamos pero había un detalle en ese en esa relación se puede decir resulta que ese detalle él él está casado hasta el momento hasta el día qué lindo qué lindo el detallito el detallito que traste el detallito se me olvidó se me olvidó un detallito el loco bueno pasó el tiempo el tiempo el tiempo yo no te niego que yo he conocido más personas he intentado tener otras cosas y no 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 sé no 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 sé si soy yo por la gente pero no funciona y vuelvo con lo mismo volvemos a conversar netamente lo que pase él siempre me busca o yo lo busco es algo que no no se corta como el hilo no pero sí a ver espérate yo te lo voy a decir es que tú tenés que plantearte de lo siguiente el hombre está casado y él no va a cortar el hilo porque se le abrió otra mano tiene sexo sin que a ver sin riesgo ¿cachai? tú entendiste el tema asumiste aquí la única que puede cortar el hilo eres tú no sí de eso estoy súper clara pero el tema está en que bueno tú sabes que las mujeres somos peor que la PBI cuando queremos investigar algo y créeme que somos peor que investigamos hasta el gato yo creo si el gato tiene o qué raza es la pulga que tiene pero yo averigüé traté de investigar y todo y claro él él me contaba una historia de su vida que claramente como todos en la vida igual lo hemos pasado mal pero de la de la forma que de la parte que él viene o sea igual es como distinta a la cultura de acá ¿cachai? no es algo no es como a ver pero perdona perdona aquí tenéis que averiguar de él si él ya está casado de ahí todo lo que averigüís a ver ¿cómo te explico? no es que lo quiera justificar no pero lo que o sea él está casado como para la sociedad ¿cachai? o sea no y tampoco es que que se haga el tonto que duerman en cama separada no no tampoco así sino que él a ver la cultura extranjera que en este caso es venezolana ellos son muy papás o sea yo te puedo decir yo me rodeo de puro venezolano y todos piensan igual o sea ante todo ante todo están sus hijos ante todo es que a ver perdona 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 a ver a ver a ver a ver lo que yo entiendo de lo que me acabáis de decir es que el hombre tiene familia si se puede decir que sí eso de familia porque si está junto a la mujer y tienen hijos eso te guste o no te guste se llama familia exactamente ya pero ese no es mi problema entonces y si no 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 es tu problema si es un problema si es que tú quieres hacer familia con él si es que es que a lo que me refiero es que ese no es el problema de mi llamado sino que otro peor te embarazaste no gracias a Dios estoy operada no imagínate que hubiera hecho no bueno seguir pero no no tampoco el tema es que yo ahora empecé hace un par de semanas una relación otra otra relación pero yo no he cortado lazos con la con la persona anterior entonces ya no a ver como te explico estoy como entre sí entre no pucha esta otra relación mira yo no te puedo decir lo contrario es muy buena una persona es buen hombre la tiene pero espérate tú tienes un amante y el amante tiene un amante existen las relaciones como las relaciones lo más entretenido claramente son las relaciones de amante poco madre por qué por qué por qué yo tomé la decisión así drásticamente hablé con mi familia que en este caso son mis hijos y mi madre y me apoyaron en la decisión y me fui a otra ciudad a buscar un futuro mejor pucha dije no no me puedo quedar donde estoy porque igual donde yo vivo igual lo que es laboralmente no es tan bueno es una ciudad súper machista ya 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 pero qué tiene que ver eso con toda la pila mucho mucho porque resulta que yo me fui y pasaron ponele un mes habrá pasado y él se fue para allá sinmigo o sea cuál él quién él el pololo o el amante no el amante se fue con la familia para allá no no se imagináis todo feliz ahí no 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 se fue solo y estuvo conmigo allá mucho tiempo se supone que ahí ya nosotros habíamos decidido entre los dos ya estar juntos a radicarnos allá eh bueno y otra llevarme los niños y bueno en fin lo que conlleva a proyectarse y resulta que de un día para otro todo cambió todo cambió todo cambió se fue él se supone que viajó a la ciudad que estábamos que estábamos viviendo anteriormente y él se devolvió a solucionar unos problemas y ahí yo no supe en ese momento más de él no me contestó teléfono yo pasé miles de cosas bueno miles de cosas que malas muy malas y nosotros habíamos visto esta casa teníamos todo listo o sea era una cosa de irnos no sé si me entiendo una cosa de cambio nomás y no pasó y ya después cuando él apareció de nuevo bueno ahí me dio la explicación correspondiente que había cambiado todo cuando llegó y bueno en fin lo que dice la gente para desenvolverse de un problema cosa que en su momento él había tomado espérate 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 yo ahí te quiero decir una cosa lo que te debió haber dicho mira lo que pasa es que es la amante y la otra es la mujer y uno nunca sea con la amante siempre se queda con la mujer sabes que Rumpi es algo que no sé cómo explicarte yo he tratado de cortar eso te puedo decir que lo máximo que está un mes sin cortarse con tanto es que espérate perdona pero que no tenéis por qué cortarlo si es que entendís que eso se llama ser amante si cuando tú querís pololear y hacer familia con el amante es el problema si al amante cuando lo tenís de amante ven para acá dos vueltas y te fuiste está todo bien si el problema es que tú te enamoraste de tu amante y entonces cómo se hace en ese caso y es que ese es mi ahora es mi problema porque yo claro yo me siento enamorada de él pero también me siento enamorada del otro entonces ¿cómo es? que bueno pero estamos en la vida misma tu problema es que estamos en la vida trata de mentir poco mira yo te digo ya que está llené trata de mentir poco lo menos posible porque si no te vaya a meter en una en una en una en una en una en una con quien está que estábamos en un lugar aquí con mi pareja actual normal todo bien conversando y de repente a todos ellos se conocen no es que se junten pero se ubican como te digo vivo en un pueblo muy chico pueblo chico infierno grande te juntó el ganado tampoco no 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 pero ¿qué pasó? que bueno los entornos a todo esto yo hago uber entonces nuestro entorno es de uber es todo el mismo ¿me entiende? entonces todos sabían es que es el tema todos sabían la relación que yo tenía con mi amante que de mucho estoy hablando de tres años y aquí tiene mi hija entonces él también estaba en conocimiento que yo tenía algo yo tuve algo ahí y yo ya pero ¿qué fue lo que pasó? estábamos los dos compartiendo y a mí se me bueno tú sabes que con copeta uno se lo olvida o no sé descuidad no sé y nos fuimos a la casa con mi pareja actual normal y el muchacho la descuida mía yo creo porque yo después me acosté yo no supe del mundo me revisó mi celular ah cagaste no cagué imagínate con decirte que me despertó ni te cuento o sea es que a mí se me olvidó borrar todo yo siempre nada de evidencia todo todo bajo pero se me olvidó ese día justamente y ese mismo día habíamos conversado no salía nada comprometedor pero se supone que yo tenía eso cerrado tenía eso cortado ya no existía entonces ahí tuve que inventarme una historia que ni yo me la creí pero aunque tú no creas me la creí yo el tema está en que eso pasó ese día al otro día él fue a hacer unas cosas unos trámites y se lo topó a él de frente no son gracias a Dios no pasó nada pero cuando él llegó a mi casa llegó pero súper enojado que hay días imagínate o sea el jugo me lo llevé yo porque lo vio es que eso te decía yo eso te decía yo de trata de mentir poco si estáis a dos bandas ya estáis a dos bandas pero si tratáis de mentirle a uno mentirle al otro eso es de patas cortas te hay que caer ahí nomás entonces si vayas a andar a dos bandas trata de mentir poco por ahí va la mano porque si no te hay que caer y te vamos a ponerte un tema esto es no se puede vivir del amor el amor gracias 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 para solucionar el problema de la casa no entiendo ¿a quién le prestaste plata? ¿al trabajo o a la casa? a mi trabajo a mi jefe para pagar la deuda de la casa me perdí me perdí ¿tu jefe te pidió plata para pagar qué? no yo le pedí prestado plata a mi jefe para pagar la deuda para poder pagar la deuda que tenía la casa de ella con el banco ¿tú pediste plata a tu jefe para pagar la casa de la familia de tu bolola? sí a ver usted no pero que usted oye oye ¿cuánto pediste? no no prefiero no hablar de cantidad porque porque es bastante bueno ¿cuánta plata le pediste a tu jefe para pagar la deuda? ¿para entender qué tamaño? 7 mil ganas es que no te puedo creer sí pero tú cachai que a vos te vieron la cara de pavo primero te metieron a la casa y después te pidieron la plata ¿o todavía no lo entendí así? no no hay nada de eso todavía ya 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 pasado eso terminé terminé de pagar el préstamo y como yo trabajo trabajo ir a cobrar a los mercados ella tenía trabajo en en una empresa que que da productos a los mercados que abastece a los mercados ¿ya? ese es mi trabajo y voy y cobro ¿ya? ya y ella tenía ahí donde iba a hacer la cobranza de los productos ella tenía su puesto y uno de esos días a ella tenía su puesto y pedía su producto así a crédito y ella no tenía para pagar y yo como ya tenía bastante tiempo bastante tiempo en la empresa me tocaba que me den una plata por los años de servicio que estaba en la empresa y yo pensando como ya supuestamente ya no íbamos a casar y todo eso disculpa la que omití en vez de que le pedí matrimonio a ella y ella me aceptó espérate pero tú ¿cuántos años llevabas viviendo con ella en este momento ahí cuando te vi el préstamo lo que nos da la ley es la ley de un se no que se Gracias. Gracias. Y nos vamos a hacer sin trabajarnos. Y nos estamos yendo en un parque, en una plaza, me dice él, mi ayudante, mira, me dice, no es, voy a ponerle, Juanito, no es Juanito, no es Juanito, la que está allá, me dice, y la miramos y era ella con otro, con otra persona. No, 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 no. El día viernes tampoco, y el día sábado era el día esperado, el día de la boda. Ah, estamos hablando, pero espérate, perdona, estamos a cuatro días antes del matrimonio, tú ves a tu mujer con otro. Tres días, tres días, porque fue el nieto. Y que cuando tú dices que lo viste con otro, ¿en qué estaban esos dos en el parque? Estaba ella encima de él, abrazado, besándose. Y yo traté de llamarte el día jueves, no pude entrar la llamada, el día viernes. No, dime, no, dime, no, lo que te quiero decir, ¿tú no le dijiste ese día, oye, loca, a las tres de la tarde, a dónde andaba ahí? ¿No le dijiste nada? No, porque no me presenté, no la vi, el día miércoles, jueves, viernes, recién el día sábado, como a las ocho de la mañana la di, porque ella fue a dejarme el traje con el cual tenía que casarme. Ya, pero que tú haberle visto besándose con un tipo tres días antes de tu matrimonio, tú dijiste, ya, pues si total, igual me tengo que casarme, caso igual. Justo yo estaba, no sabía qué hacer, estaba llamando a la radio, pero no pude. Y llegó el día esperado, el día sábado, voy a mi trabajo, con mi traje, y mi jefe me dice, Acuario, anda para tu casa, arréglate por el tranquilo, para que no te pierdas el matrimonio, para que estés ahora, porque no es justo hacer esperar a la novia. No, ahí sabía solamente más que el ayudante, que el problema. Así que yo agarré, me salí, y me fui. Pero me fui, se puede decir, a una cantina. ¿Para llegar puestito al matrimonio? No, no llegué. No llegué. ¿Cómo no llegué? ¿No fuiste? No fui, no fui. Y era todo, todo mundo loco, sabiendo dónde estaba, hasta que mi ayudante le dijo dónde estaba yo. Y se fue mi jefa, la mujer de mi jefe, y me agarró a cachetar, y me dijo que por qué, que eso no se le hace a una mujer. Y me bendijo. Y ahí yo tuve que decirle, y detrás de ella, estaba la madre de la novia, con la novia. Ya, eso, espérate, claro, espérate, espérate. En ese minuto te están cacheteando, que no se hace, que cómo dejáis plantar, y vos estabais ahí tranquilo, diciendo, espérate un ratito, porque vos tenías ahí un as bajo la manga. Sí, así es. Yo le dije a mi jefa, usted no sabe, usted no sabe lo que ha pasado, y por qué, la razón fue la que yo tuve para no presentarme. Y le conté, y se dio vuelta la... Espérate, pero ahí, ¿quiénes estaban escuchando esta conversación? Tu jefa, y la mamá de tu novia. Sí, y la novia. ¡Y la novia! Qué lindo momento, pero qué, espérate, ¿y la novia vestida de novia? Sí, todavía. ¡Qué bonito! Pero esto es una maravilla, quiero esa foto para mí. Todavía rompió. Estaba vestida de novia y lloraba. ¿Qué, qué, qué, lloraba? ¿Cómo estaba ella? Sí, estaba mal, y me decía que por qué yo le había hecho eso. Y yo le estaba comentando a mi jefa, y mi jefa dejó de darme cachetada a mí, se dio vuelta, y le dio cachetada a ella. Espérate, pero ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a tu jefa? ¿Cuál fue el texto? Yo le dije, yo le dije, usted no sabe por qué razón yo tomé esta decisión, mi hijo. Dime, dime para saber, para comprenderte, dime. Y le dije, el día miércoles, con él, estábamos por tal lugar, pasamos por un parque, y estaba ella, con un muchacho, besándose. Ah, y le dijiste, y tú, espérate, y tú le dijiste a tu novia, ¿tú te estabas besando con otro en ese parque? Sí. ¡Qué maravilla! Y ella vestida de novia, y ella vestida de novia. Esto es una maravilla. Y yo... ¿Y qué? ¿Y qué? Espérate, 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 pero ¿qué dijo la Luque? Se quedó callada, y bajó la mirada. ¡Oh, coño, coño, coño! ¿Acusó el golpe? Sí. No dijo nada. Y yo... No pude contenerla. Y igual le tiraba. Me puse a llorar. Pero, y mi jefa agarró, y se fue contra ella, y yo le dije... Oye, pero tu jefa, oye, tu jefa, tu jefa buena pa'l mangazo, salió la jefa, papi. Sí, lo que pasa es que me tomó mucho cariño. Sí, pero primero te pegó unos mangazos a vos, y después se da vuelta y le pegan los mangazos a la otra. Sí. Ya, espérate, y qué, espérate, ella baja la mirada, le pegan unos mangazos, ¿y qué dices tú, la que iba a ser tu suegra? Mi suegra agarra, le mira a ella, y le dice que por qué hizo eso. Si ella no quería estar conmigo, le debía decirme antes de la boda. Para no llegar a esto de extremo, porque la que pasaste de huenza ha sido tú, no él. Y eso se te va a pegar a ti para toda tu vida. Y se salió y se fue. La suegra. Y la jefa, ¿ya había parado de pegarle los mangazos a la esta? Así es. Espérate, y se van las dos y te quedaste tú con tu casi novia, casi esposa. No, porque yo agarré y me fui con mi jefa. Mi jefa agarró, me sacó de ahí y me dijo, tú no te quedas aquí. Y me llevó, me llevó a su auto, me llevó a la casa donde en su casa, ella no había prestado su casa para poder hacer la fiesta. Y nos fuimos ahí. Espérate, espérate. Y ese día, digamos, bueno, obviamente se murió todo entre ustedes, para siempre. Sí, hasta el día de hoy no la he visto. A mí, mi jefa me dio, entre comillas, vacaciones. Sí, pero yo no pienso volver. ¿Ya? Porque va a ser, no sé, mirarla, porque aunque yo no quiera verla, voy a tener que verla porque es parte de mi trabajo ir donde ella está. Claro. Entonces, claro, voy a tener que cambiar de... A ver, perdón, es ir donde ella está, si es que ella está ahí, digamos. Sí. Sí, yo creo que sí, porque como te digo, yo cuando llegué con ella, ella tenía un pequeño local, y se agrandó, se quedó bien, y pudo surtir. O sea, aquí no te van a pagar un peso, digamos. No, no necesito. Claro. No, no, yo tampoco no le voy a pedir ni un peso. No, está bien, pero, pucha, a ver, tú en el fondo que nos estáis contando que ha hicido un bonachón con esa familia, les prestaste plata para las deudas, les ampliaste el local, puta, ibas de buena fe a casarte, y te pegaron la puñalada completa con un tonto y todo, porque vas a tener que perder tu trabajo también. Es que es un tío, duele, duele. Yo a ella me estaba, la estaba queriendo, y la estaba queriendo demasiado. No, si está claro, si te iba a ir a casar, pues papi, si eso se subentiende. Lo que yo te pregunto es, ¿perdiste todo ese inmenso amor, toda esa familia, todas tus buenas intenciones, y más encima, vas a tener que perder este trabajo? Es que, sinceramente, no sé qué hacer. No, 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 no puedo pensar en otra solución. Yo creo que por el momento, alejarme de ella y no verla un buen tiempo, sería lo mejor. Ya, ¿y es imposible que tú trabajes sin verla a ella? Eh, no. Porque una, si me ponen a cobrar, tengo que ir. Si me dejan ahí a dejar productos, tengo que ir. Y si me ponen de vendedor, está cerca de ella. Y está como... Ya, bueno, espérate, pero ¿y a ella no la pueden echar? La jefa no la debe querer mucho, si la loca le terminó agarrando cachuchazos, por loco. No, porque ese local es de ella. Ah, ¿no trabaja con ustedes? No, 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 ella no trabaja con nosotros. Bueno, mira, yo creo que aquí, mira, yo creo que aquí tenéis que poner la pelota al piso, que le llaman, calmar las cosas, esperar que pase uno o dos días, aprovecha tus vacaciones, trata de, de ver qué vas a hacer, pero creo que más encima de todo lo malo que te está pasando, que tengas que empezar de nuevo en otro trabajo, y tú perder el trabajo, si aquí, tú no hiciste nada, por loco, si la loca que te estaba comiendo la color era la otra, tú no tenís nada que avergonzarte. Entonces, ¿por qué más encima hay entregar la estabilidad que te hace trabajo, y todo eso, porque la loca te mintió de esa manera tan dura? No sé, como dice, necesito tiempo para pensar, tengo un mes para pensar. Ah, te dieron un mes, ¿y por qué no te vais de vacaciones? Te vais pa' la costa, pa' la montaña, pa' el cerro, pa' Perú, pa' atrás, no sé, tómate los vacaciones, si lo que te pasó es muy fuerte, papito, si te vayas a casar, no es, esto no es una mala cosa, ¿cachai? Esto fue un remesón, que no te vayas a olvidar toda la vida, es muy fuerte, como para hacer que esto no pasó. Y el miedo que tengo es irme a Perú, y no volver más a Chile. Bueno, también es una posibilidad, pero lo que te digo, es que si estás de vacaciones, y tienes el momento de estar de vacaciones, y tener un momento, tómatelo, no hacer como que esto no pasó. Por ahí va la mano, y te vamos a ponerte un tema, esto es, La Novia Blanca. Chaito, Chaito nomás. Hasta aquí nomás llegamos, muchas gracias, a los que escucharon, a los que la subieron, a todos los maestros, que están ahí con la lora prendía, nos escuchamos mañana, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Chaito, 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 Termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, usó la oreja, terapió, y recetó canciones, con estrella verde, a todos los que abrieron su corazón, y le contaron sus secretos en, Chacotero, el Chacotero sentimental de la corazón, 101.3, Radio Corazón, la más querida de Chile. Chacotero, Chau. ¡Gracias!